Oye, porque aquí está otro ínsito musical para poder bailar en esa bonita noche Sierra de los gigantes, los tesoros de amor A ver, a ver ¿Dónde está la gente mazalera que le bate la mano hacia arriba? La mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, la mano hacia arriba, arriba, arriba Qué bonito señores, lo cantamos en texto La última, ahora En mi escritorio me puse a seguir En mi escritorio me puse a soñar Díselo, díselo, díselo Ellos son testigos de este loco Ellos son testigos de este loco Los tesoros del amor Al escuchar este bueno, no vayas a llorar Solo es un recuerdo de tu amor Así, así Adiós me despido, perdón, no vayas a llorar En mi firmamento me digo adiós En mi firmamento me digo adiós ¡Vivamos, vivamos ahora! Con cariño Por la familia Tardena La guisada linda de Bacullari Gracias familia por esperarnos Yo quiero saber ¿Dónde están las cervecitas, señores? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervecitas? Levanten las células arriba Levanten las cajas de cerveza ¡Salud! ¡Salud, saludo! ¡Salud, salud! ¡Perú, patea bendita! ¡Así lo cantamos! Para que quise, amor a Dios que sea ¡Túmete! ¡Túmete! Amor a pasajeros No quiero por favor Ya me he convencido del mal paso que he tenido Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Yo quiero un amor eterno para mi felicidad ¡Y vamos, 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 mi gente! Lindo, tante, linda, ya me voy de aquí ¡Oye! ¡Cuántos puertas! Los besos que tú me diste muy pronto se acabarán ¡Haz, gana, ya me voy de aquí! ¡Haz, gana, ya me voy! Te ruego que las te olvidas de nuestro gran amor Quizás el destino lo quiso así, quizás el destino lo quiso así Y vamos a los vamos ahora Aunque tu cariño es para mí, aunque tu sonrisa no te gozará Hermosa novela de mi amor, solo la muere en lo borrón Aunque tu cariño es para mí, aunque tu sonrisa no te gozará Hermosa novela de mi amor, solo la muere en lo borrón ¡Una vuelta, una vuelta! Una vuelta hacia las mujeres, una vuelta hacia las mujeres Una vuelta hacia las mujeres Otra y otra más, otra y otra más, otra y otra más, otra y otra más Así, río Mueve la collera, mueve la cintura, mueve la collera Oye, mueve la cintura, mueve la cintura Sí, sí, órganos Muévete, muévete, muévete Pero vaso lleno, señores, tome su chena, tome su chena Residentes de Bacuchari Hoy en Tacla, toda la gente se ve En el escenario, el príncipe del requinto Raúl Ladino Y los tesoros del amor Así, 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 así Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura, cintura ¡Hagla! Vamos y así tomamos Para Cámaras en Traducciones Gutiérrez Julián Gabinú Así, así, así Mira cómo va, mira Mira cómo vamos Mira cómo va Mira cómo va Saca de baño Sí, sí Mueva cintura, mueva ¡Mueva chiquita, mueva Mueva, sierita, mueva Así con Raúl Eso A ver cómo bailan las mujeres ¿Cómo bailan? Hombritos Hombritos Pechito, pechito Eso Está ganando los balones Oye Raúlito, dale, dale Está ganando los balones ¿Dónde están los balones? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los balones? Se venden las manos arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los balones? ¿Dónde? ¿Dónde están los balones? ¿Dónde? ¿Dónde están los balones? ¿Dónde? Arriba las manos de mujeres ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? Ahora que se sirva, que se sirva Cepilladit, cepilladit Cepilladito Vamos a bailar Y vamos a gozar Con el La Vivo El auténtico El original Junto a los tesoros Los tesoros del amor Eh Sonso, sonso Mira como se bailan las mujeres De Guajullani ¿Dónde está Guajullani? Guajullani 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 La gente de Callaza La gente de Guacazuma ¿Dónde está? La gente de Sibicachi ¿Dónde está? Mis grandes amigos de Cabranullo Eso La gente de Aurincota ¿Dónde está? Eso Vamos a ir, vamos a ir ¡Ahora! ¡Sanateadino! 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 Mira, mira, mira Mira como baila Mira como baila la mujer ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Guajullani De verdad De todo corazón Muchas gracias Gente linda Familia guacullaneña Con mucho cariño De verdad De verdad